Hola, ¿qué tal están? Tutorial de atomistas y sofistas. En este vídeo comentaré las ideas principales de la filosofía atomista y de la filosofía de los sofistas, el relativismo sofístico. Podemos decir que los principales filósofos atomistas fueron Leucipo, que nació en el 450 antes de nuestra era y murió hacia el 370 antes de Cristo, y Demócrito, que nació en el 460 antes de Cristo y murió en el 370. Podemos decir que el más importante sin duda fue Demócrito, que dejó más cantidad de obras escritas de mayor relevancia, y su filosofía se basa en la defensa de la existencia de átomos y de vacío, a diferencia del monismo racionalista de Parménides, que establecía que el vacío no existía, porque todo está lleno, todo está completo en un universo, hay un solo mundo que está lleno, en cambio los atomistas no estaban de acuerdo con estos planteamientos idealistas o racionalistas de Parménides. También hay que decir que los atomistas eran pluralistas, pensaban que había una multiplicidad de partículas minúsculas, que son los átomos, de hecho para los atomistas la realidad podemos decir que no es infinitamente divisible, sino que existen unos minúsculos corpúsculos indivisibles que denominaron átomos. Cada átomo individual es idéntico al ser de Parménides, son homogéneos, los átomos indivisibles y macizos, pero la diferencia con Parménides es que los atomistas conciben una multiplicidad de átomos frente a la unicidad del mundo que piensa Parménides y que piensa también Zenón. Los átomos, por otra parte, para los atomistas son tan pequeños que resultan imperceptibles para los sentidos humanos y se diferencian entre sí por la forma, el tamaño. Por ejemplo, para el atomismo se puede decir que la realidad auténtica reside en los átomos y el resto de sensaciones y percepciones, como los colores o los gustos, son mera apariencia, mera forma que no existe en la realidad. Por tanto, hay un fragmento de Demócrito que se suele citar, que es en el que dice, por convención son lo dulce y lo amargo, lo caliente y lo frío. Por convención es el color, de verdad existen los átomos y el vacío. Respecto al vacío, los atomistas, a diferencia, por ejemplo, de Parménides y de la mayoría de filósofos griegos, defendieron la existencia del vacío de la nada y consideran que el movimiento requiere que haya vacío, si no, no se podrían mover los objetos. Parménides, sin embargo, consideraba que el universo era pleno y que no era necesaria la hipótesis del movimiento. El atomismo, por otra parte, también reafirma lo que se denomina el mecanicismo, que es una concepción científica y filosófica que considera que la única realidad existente son cuerpos en movimiento. A partir de los átomos y el vacío, los atomistas explicaron toda la realidad referida al universo como también referida al alma humana. El alma humana también estaba compuesto de átomos más redondos que se movían con más rapidez, según los atomistas, y en relación con el universo, pues estos pensadores afirman que el movimiento de los átomos conduce a choques, a colisiones, también agrupamientos, y estos movimientos son mecánicos y se deben al azar, es decir, no obedecen a ningún plan divino porque los dioses, diríamos, no rigen la naturaleza. Y que, bueno, estos son movimientos puramente físicos que acaban provocando turbulencias y remolinos de donde surge el universo, tal como lo conocemos. Los atomistas, por tanto, no creen en la intervención de una fuerza o divinidad externa, como el nous, por ejemplo, de anaxágoras. El alma también para los atomistas es algo que existe en el ser humano, pero el alma está formada por un conjunto de átomos también capaz de gobernar al resto de partículas, al resto de átomos. Esta filosofía atomista influyó decisivamente a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia de la ciencia. De hecho, luego, la investigación atómica tomó su precedente en la búsqueda de los átomos que se encontraron con microscopios electrónicos de altísima potencia, muy sofisticados, y al final se descubrió que efectivamente existían los átomos, las partículas que componen los átomos, etcétera. Neutrones, positrones, etcétera. Electrones y otras partículas como los quarts, por ejemplo, etcétera. En relación con la sofística, por ejemplo, y la democracia ateniese, pues es evidente que la democracia surgió en la Antigua Grecia, especialmente en ciudades como Atenas, que era la ciudad-estado más importante de la Hélade, de la Grecia Antigua, y está claro que la palabra democracia viene de origen griego, es un conjunto de dos palabras unidas que vienen del griego antiguo, que proceden de esta lengua. Demo significa pueblo y kratos poder, poder del pueblo. Hay que también señalar que la democracia en la Antigua Grecia era una democracia directa, no representativa como en la actualidad, ya que los ciudadanos atenienses, por ejemplo, se reunían, que eran unos 20.000 aproximadamente, aunque a las asambleas iban del orden de 5.000 o 8.000 aproximadamente, se reunían en la colina del PNICS, pues a tomar decisiones, a votar, etc. Y, por supuesto, había cargos políticos que eran elegidos por sorteo en la ciudad-estado de Atenas, en la polis de Atenas, y en otras ciudades como Corinto y otras de la Antigua Grecia. Y, realmente, pues uno de los logros de la civilización griega es precisamente la creación de un ámbito democrático, de poder político. De hecho, pues había unas votaciones para elegir a sus representantes políticos, a sus gobernantes, y eso, pues creó un precedente ya en el mundo antiguo. De hecho, la República Romana está inspirada también en la democracia ateniense, en la democracia griega, en definitiva, y la democracia actual, que es una democracia representativa, pues lo mismo. Realmente, podemos decir que con el nacimiento de las polis, o ciudades-estados, surgió el concepto también de ciudadano. Todos los miembros de las antiguas tribus adquirieron unos mismos derechos y obligaciones dentro, también, de una comunidad más amplia. Y esta igualdad de derechos y obligaciones originó también el descubrimiento de la democracia, que fue la principal invención griega. La polis de Atenas, por ejemplo, fue el lugar donde, por primera vez en la historia, existió este sistema político, porque, por ejemplo, Esparta era una especie de aristocracia militar, donde los militares eran los que gobernaban la ciudad-estado, y era un régimen militarista, una especie de dictadura, de tiranía sobre el pueblo. En cambio, en democracia, esto no sucedía. Y esto, pues, hay que siempre valorarlo y considerarlo en su justa medida. En este sentido, está claro también que en el siglo VI a.C., legisladores de la talla de Solón y Clístenes, que eran atenienses, impulsados por las clases populares, que habían tenido una participación decisiva en la defensa de la ciudad durante las guerras médicas, las guerras contra los persas, contra los medas, pues, llevaron a cabo una serie de reformas que propiciaron la instauración de la democracia. La vida democrática, además, ateniense adquirió un gran auge durante el gobierno de Pericles, que gobernó casi 50 años en Atenas, que murió en el año 429, Pericles, a causa de la peste. Y en esta época, pues, también, pues, se vivió la época, el periodo más próspero, podríamos decir, de la ciudad, con la construcción también de determinados monumentos en la Acrópolis, etcétera. Y también el embellecimiento de Atenas con más estatuas, con más monumentos, etcétera. La democracia ateniense, como ya dije anteriormente, era directa. Todos los ciudadanos, las mujeres, los niños extranjeros no lo eran, tenían derecho a participar en el gobierno de la ciudad. Era injusto que las mujeres, por ejemplo, no pudieran ir a votar y también había, pues, algo negativo, muy negativo, en que hubiera el esclavismo. Había alrededor de 20.000 ciudadanos libres y unos 80.000 o 100.000 esclavos en Atenas, por ejemplo, que trabajaban en la agricultura, en las minas de plata, que había no muy lejos de Atenas, etcétera, etcétera. Eso era totalmente injusto, totalmente anacrónico, pero en la materia de la época, los esclavos procedían de las guerras, de las batallas, de los prisioneros que se capturaban y que se convertían, pues, en esclavos y eso era algo totalmente injusto, como acabo de decir hace un momento. Por otra parte, también la asamblea o eclesía, sería en griego antiguo, pues es donde tomaban decisiones los conciudadanos por votaciones públicas y también, por supuesto, estaban los tribunales y para poder defender sus opiniones e intereses, los ciudadanos necesitaban expresarse en público y, por este motivo, el aprendizaje de la oratoria era una necesidad, una auténtica necesidad. Dado que su estudio no formaba parte de la educación ateniense formal, por decirlo así, muchos jóvenes estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para contratar a maestros, a profesores que les enseñaran este arte de la retórica. En ese sentido, como también señala Jesús Mosterín en su libro La Hélade, en Alianza Editorial, pues, aunque la educación tradicional de los jóvenes se basaba en aprender a leer y escribir, a sumar, restar y multiplicar, a tocar la cítara o la flauta y, sobre todo, a practicar la gimnasia, la lucha y el atletismo, pues, al llegar a los 18 años, los jóvenes ciudadanos podían incorporarse a la vida pública, asistir a la asamblea, a las reuniones de la asamblea y a las votaciones y participar también en la guerra, pero nadie les había enseñado la habilidad oratoria. A lo sumo les habían hecho aprender, dice Mosterín, aprender de memoria un fragmento de los poemas homéricos, pero eso no era suficiente para defenderse ante los tribunales o simplemente para conseguir prosperar en la carrera política o conseguir resultados en la actividad política. En relación con los sofistas, se conoce como sofistas a los profesores que enseñaban la habilidad oratoria. Su oficio se encuentra unido también, por tanto, a la vida democrática y la mayoría de los sofistas proceden de ciudades griegas pequeñas y se habían visto obligados a emigrar y a viajar. Esta experiencia como viajeros tuvo dos consecuencias. Por un lado, al ser extranjeros o metecos, no tenían la ciudadanía ateniense. Aunque enseñaban el arte de la oratoria, ellos mismos no tenían el derecho de emplearla. Por otra parte, en segundo lugar, los viajes les proporcionaban una experiencia muy rica, muy extensa, muy amplia, sobre la realidad social de su tiempo y eso era también algo a considerar y a valorar. Los sofistas distinguieron entre la naturaleza, lo que se denomina fisis, caracterizada por sus leyes deterministas y necesarias, y las leyes humanas que gobiernan la ciudad, que se pueden denominar nomos, que tienen un origen convencional y necesario, o mejor dicho, no necesario, arbitrario, porque no son como las leyes físicas y dependen de la voluntad del legislador. Los dos sofistas más destacados fueron Protágoras y Gorgias, pero también destacó Hipias, Pródico, etc. Protágoras, por ejemplo, nació en Abdera hacia el año 480 a.C. y murió en el 411 a.C. extraera. Está considerado Protágoras como el primer sofista profesional. Se especializó en el arte de la persuasión a sus alumnos, a quienes ejercitaban la práctica de argumentar a base de ofrecer discursos a favor y en contra de alguna cuestión, de una misma tesis, y también esto les obligaba a que se acostumbraran a defender las tesis más diferentes, más diversas y también las tesis más débiles, las afirmaciones más débiles, podríamos decir también, aquellas que en principio parecían más difíciles de ser aprobadas por una audiencia y de esa manera se ejercitaban en el arte de convencer, en el arte de la oratoria. Además, Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen en tanto que existen y de las que no existen en tanto que no existen, o de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que son, en tanto que no son, perdón. De esta sentencia, por tanto, se deduce cualquier afirmación, en el sentido que puede ser verdadera o falsa en función de quién la pronuncie. Desde su perspectiva nadie se equivoca, puesto que cada uno cree que las cosas son de un modo u otro, desde su perspectiva subjetiva, y por ejemplo, si uno afirma que el agua del mar está caliente y otro que está fría, ambos tendrán razón porque cada uno estará convencido de su afirmación. Este punto de vista se conoce como relativismo y consiste en negar que existan la verdad y la falsedad absolutas. Toda afirmación, por tanto, desde el relativismo puede ser o verdadera o falsa y todo depende del sujeto que la emita y que la considere y del contexto también en que se encuentre. Esto, claro, diríamos, niega el valor del universalismo ético defendido y afirmado tanto por Platón como por Aristóteles y por otros filósofos antiguos. Respecto a Protágoras, dice Mosterín que la filosofía de Protágoras constituía una especie de fundamentación teórica de la democracia. Toda ella estaba basada en la libertad de expresión, en un gran respeto por las opiniones de los demás, también en la justicia del proceso democrático, en la necesidad de instaurar la persuasión pacífica en vez del uso de la fuerza. En definitiva, no es de extrañar que gozase de la amistad de Pericles y que ambos intercambiaran ideas, opiniones, planteamientos, argumentaciones, etc. Se puede decir que lo que era algo constante en los filósofos sofistas o en los sofistas, porque para Platón y Aristóteles no eran filósofos, eran embaucadores, eran sabios en cierto sentido, pero no eran auténticamente filósofos porque el filósofo busca la verdad, no utiliza falsedades, no emplea falsedades en sus argumentos, en sus ideas, etc. Podemos decir que dos características claras de la sofística son el relativismo, la defensa del relativismo y la defensa del escepticismo. El relativismo, si hubiera que definirlo brevemente, es la teoría que considera que la verdad depende del sujeto y que, en consecuencia, la verdad es una perspectiva y cada sujeto tiene su propia verdad, que es particular y subjetiva. Y en cuanto al escepticismo, pues desde un punto de vista teórico, está claro que el escepticismo es una doctrina que manifiesta que el conocimiento no puede llegar a ser cierto nunca y que no puede encontrarse en una opinión absolutamente segura. En ese sentido, es verdad que el escepticismo surgió con Birrón de Elis, con otros pensadores, pero diríamos que los sofistas pues se adhieren a este escepticismo también. Otro gran sofista fue Gorgias, que nació en Sicilia en el 485 y murió en el 380 a.C., que fue un gran maestro de la retórica. Sus enseñanzas iban dirigidas a adquirir la habilidad de la persuasión, de convencer a los demás, ya que gracias a esta habilidad era posible despertar todo tipo de estados de ánimo en los oyentes. Gorgias, además, está considerado como uno de los primeros defensores del escepticismo, del griego examinar. Esta corriente filosófica afirma que el conocimiento no es posible y que ninguna opinión es absolutamente segura, como ya hace un momento también manifestado. Hay una célebre frase que se le atribuye a Gorgias, en la que muestra su escepticismo radical y que es la siguiente. Nada existe, si algo existe, no puede ser conocido por los hombres, si se puede conocer, no se puede comunicar y explicar a los demás. Con esta afirmación, Gorgias lo que viene a decir es que nada de lo que se diga sobre la realidad es verdadero y, aunque lo fuera, tampoco se podría demostrar. Gorgias también rechazó que hubiera normas éticas o normas morales universales. Estas normas dependen para él de las circunstancias y pueden cambiar en cualquier momento dependiendo de la mentalidad y de las ideas de cada sujeto particular. En definitiva, es una reafirmación del subjetivismo relativista. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.